¿Qué es el Centro de Información de Actividades Porcina? La inclusión institucional de la gente del INTA que también acompañaba en este evento de Navarro y que consideraba que era de mucha importancia que el centro estuviera difundiendo las actividades para que más productores y más gente relacionada al sector pudiera recibir información que brinda el SIAP. El SIAP tiene dos ejes fundamentales de trabajo que es el uso de las tecnologías de información y comunicación como puede ser internet, radio o cualquier otro medio que nos sirva para, en este caso específico, ayudar a un desarrollo más sustentable de la producción porcina en Argentina y países de la región, donde nosotros pensamos que deben haber la mayor cantidad de actores posible y sobre todo en este caso una producción que involucra a muchos pequeños productores que generalmente son más vulnerables o son los que menos disponen de información o vinculaciones. Y es a los sectores que creemos que nosotros desde nuestras instituciones públicas debemos tratar de hacer mayor esfuerzo posible para trabajar con información y vinculación que nos lleve a la inclusión dentro del desarrollo de la producción porcina. Mirá, nosotros consideramos que en eso que decís vos, en alguna situación hasta de un punto de vista económico, donde la producción puede ayudar a mejorar la calidad de vida de los productores y su familia, hay dos elementos que son importantes, por un lado el tema de los costos, que esta cosa de conocer, encontrar información que haga acomodar algunas cosas en sus organizaciones que permitan bajar los costos de producción y por otro lado algunas cuestiones que tienen que ver con el precio, que el precio es algo que es tan desorganizado y por ahí con muy poca información y que requiere organizarse para lograr conseguir mejores precios entre los productos que generan.